Bueno, yo he sido, y lo soy, en mi vida es muy exigente conmigo mismo. Y a lo mejor pues, mira, salir de cortar los orejas y madrid y eso, y qué bien y tal, pues no, ha habido fallos. Y luego, fíjate en una cosa que era curiosa, era incapaz de ver un vídeo de la corrida, porque veía todo fallos. Y como veía que no había estado bien y no sé, que aquello no había funcionado, yo me frustraba a mí mismo. Pero lo que sí yo me puedo decirte que, de los recuerdos que tengo, pues son Madrid, cartera, mi plaza, y de Sevilla y de Jerez. Bueno, es que entonces el Torrio a Caballo era un campero, las cosas como son. Sí, el Torrio a Caballo, bueno, pues se nació, fue de los reyes, en fin, de las que lanceaban, todos y otras cosas. Y luego, aquí en España, pues se llevó al Torrio muy campero. Entonces, yo tenía en mi mente siempre de lo que es las distancias, lo que es el contacto, tener todo lo cerca. Bueno, yo como anécdota, diré y recuerdo, cuando vino José Samuel Lupi con el Caballo sudeste, un callo que hizo época aquí, o Boulacon en el Cerrollo, bueno, pues la gente hacía un silencio como cabía, y llegaba, pues no sé, como era, no sé, un príncipe, un rey, no sé, algo. Y entonces, claro, el Torrio que hacían ellos, francamente era bueno, y yo decía para mí, aquí hay que hacer algo nuevo para poder competir con ellos. Entonces, creo que mi éxito fue en tener los dos, muy identificados conmigo, y si el Toro daba cuatro pasos, yo procuraba dar tiempo, o sea, estar siempre muy en contacto con él. Y también, intentar, que no todas las veces se podía lograr, era lidiar al Torrio desde que salía hasta que llegaba la muerte del Toro, ¿no? Es intentar lidiar el Toro, hacerla completa, la lidiar, intentar, lo menos, suelantar lo que es posible, y las cosas. Entonces, yo creo que aquello fue lo que me hizo cambiar, y tener caballos, lo que se hacía, es la suerte de dar con caballos toreros, que ahora todos esos caballos que existen ahora, son de ascendencia de aquellos caballos que hubo, para dejar de lidiar, ya nacen con ellos, lo que son caballos toreros. Es lo que creo que me hizo, en mi forma de pensar, que yo creo que había que competir con esos fenómenos que vinieron de Portugal, que nos venían a los Ángel Peralta, Rafael Peralta, Lupi, Álvaro Domé, Fermín Borquez, que yo recuerdo, pues eran los que estaban en pleno auge y toreaban muchísimas corridas. Y yo no recuerdo así, ahora ni me agoté pronto, porque sí que éramos una lista bastante grande de rejoneadores, pero los que estaban más en auge y toreaban más córneres eran ellos. Ahora mismo se está toreando como nunca se ha toreado, se están pisando terrenos impresionantes. Tú ves ahora mismo a una cuarta, no a cualquiera, hay dos o tres que es que le abordan el toreo. Debes salir con el toro prendido en el estribo, y dar una vuelta a la plaza, y si era el toro cuatro trancos, ellos dan cuatro y medio, me iban ajustado. Ahora se está toreando como nunca, de verdad, y con unos caballos extraordinarios. Entonces también tengo que romper un poco una lanza, que cuando estábamos toreando nosotros, toreaba tono de todas las ganaderías. Normalmente era el toro que se escapara de una ganadería, que se saldaba de otra, que tenía un efecto y tal. Ahora se puede escoger, pero por la fuerza que ha cogido el toreo caballo. Es una cosa. Y otra cosa porque se han depurado los caballos de tal manera que ya se están echando caballos y yeguas para criar. Y ya es que nacen cubos indígenas, es que nacen toreando. Voy a contar una anécdota muy cortita y creo que usted puede ser capaz de responder. Cuando vivía Don Álvaro Doméz y Díez, decía Manolo, si en estos momentos Cañero, que fue un poco el, no el fundador, sino el que empezó a dar a conocer lo que hay, que levantara la cabeza, no se creía lo que estáis haciendo hoy. y no se creía lo que estáis haciendo hoy. Entonces, quiero decir con eso, que todo es superable, pero yo creo que hay otro concepto. Es que no se puede hacer más con el caballo. No se puede hacer más. Porque el otro día vi un detalle, un toreo a caballo, que bueno, dije, esto, ¿cómo puede haber hecho eso? Yo creo que más y es que no se puede hacer, pero con la perfección, a lo siempre con la perfección. Para que tener la oportunidad de poder tolerar y que lo conozca la gente, porque ahora mismo un caballo vale mucho dinero, mantenerlo vale mucho dinero. Entonces, normalmente, eran profesiones de arricoso, siempre infama, de que eso tenía la gente muy pudiente. Y yo me pongo, por ejemplo, yo era hijo de un creador del Estado con un sueldo muy básico, y mira, pues tenía la ilusión, y tiene las ganas. Y tienes el ejemplo, pues como, le diría, pues Pablo, Diego, Ventura, chavales que nacen de la nada, pero tienen esa afición, esa ganas, esa lucha, no hay lucha, vamos a decir, esa inquietud, ¿no? Pero la labor que estáis haciendo ahora parece que no, pero eso facilita mucho antes no existían esas cosas. ¿Cuánto le hubiera gustado a usted, de verdad? Uy, ahora ya lo creo. Sí, porque además hay una competencia muy noble, muy leal, y entonces ahora dicen, la persona me dice, y ahora, bueno, pues, yo veo que unos autos se jarean y se dicen que bien, cómo has estado, qué has hecho con este caballo, una cosa nueva, en fin, hay un buen ambiente. y el que no tiene un buen ambiente, es porque quieren superarse unos a otros, y lo llevan dentro y ven la forma de sacar las garras para poderlo hacer. Y eso, esa es la desesperación que yo creo que debe tener, cualquiera que quiera ser algo. Hombre, yo lo que sí que creo que, y deben de hacer, es que van a, van a traer una final y no llevar la faena hecha. Según salga el toro, que lo que tengan ellos, en ese momento, lo plasmen para el público. Y una de las cosas que yo, por lo menos, él lo que hacía, yo sería tolear para mí. Y entonces, como sería tolear para mí, lo sentía, y lo que yo sentía, el público lo percibirá. Pero sería tolear para el público, pues no es bueno, no llevar la faena hecha ya desde el hotel. Según salga aquello, yo lo que tengo dentro, lo voy a exponer. y lo veo. Porque aquí, lo que sí que tiene, bueno, es que, y lo bonito, es intentar que tu muleta, que es el caballo que te va a hacer, que es lo menos posible en todo. Y si tú estás toleando para ti, eso el público lo percibe. Para mí, me sentí muy halagado, con la verdad, de que le pusieran mi nombre a este certamen que estáis haciendo. Me encantó, me gustó, lo que pasa que, me dolía al mismo tiempo, el no poder cumplir, debería de estar en todos, si quieres, pero, y dicen que, una, mi imagen vale más que mis palabras, no, entonces, pues, era mi, pero de verdad que os doy la enhorabuena, porque creo que todos los que están ahí atras, y quieren, van a hacer de esta manera, de esta manera, les vais a facilitar mucho tiempo, mucho terreno, y para que les conozcan, encima, televisándolo, y con la labor que estés haciendo, esto no se hacía. Eso es lo que yo creo presente, porque, como yo digo, para el pasado, pues, digo, quedan siglos para dormir, entonces, ¿para qué vas a estar viviendo en la cámara? Vive todo lo que puedas.